Nosotros, acá en la Expo, tenemos nuestro stand que se llama Organismos Públicos, donde en la materia de contabilidad aplicados, volcamos los distintos tipos de organismos para inscribirse como empresas. Está primero el Registro Público de Comercio, después la FIP, después la DGR, Dirección General de Rentas, es Municipalidad, donde estoy yo, y donde le otorgamos a las empresas inscriptas el formulario de inscripción. Ellos nos dan una carta para pedirnos la solicitud de habilitación municipal, y ahí cuando nosotros le aceptamos la carta, le otorgamos la habilitación municipal, que es la habilitación que cada alumno tiene que tener en su stand, junto con la data fiscal y la inscripción en la FIP. También, acá en la Expo, estamos controlando el tema de los matafuegos, la luz de emergencia, salida de emergencia y baño, que sería en caso de que ocurra algo extremo, digamos. Siempre hay que estar con precaución. Bueno, son todos estos los temas que ustedes fueron dando a lo largo de este año en esta materia que me mencionaste al comienzo, ¿no? Sí, sí, este año estuvimos realizando todo esto para volcarlo acá en la Expo. Como curso nos dividimos en cinco grupos, de las cuales hay cuatro personas por grupo, y ahí, bueno, para mí la principal función de la Expo es volcar todo lo aprendido en los diferentes años, en las materias donde aplicamos, por ejemplo, nosotros, en las materias de economía, contabilidad, para aplicar todo a nuestros stands. Y estamos ahora dando, estoy en la campaña del RCP y primeros auxilios, en lo que nosotros es una materia de biología. Lo que nosotros básicamente fuimos dando durante el año son los primeros auxilios de parte de lo que serían fracturas, quemaduras, picaduras de insectos, mordidas por animales ponzoñosos, también cortes, leves, superficiales, o ya sean profundos también, cómo manejarlos en el ámbito en el que sucede, ya sea siendo en la casa, en la escuela o en cualquier lugar en donde se encuentren muchas personas. Lo que vimos es todo un trabajo de, ¿llevó mucho tiempo preparar esto? Sí, mucho tiempo, mucho trabajo en equipo, mucho, también tuvimos que buscar mucha información para tener más conocimiento y prepararnos bien para esto que es la Expo del ISAM. A la mayoría nos gustó, por razones de horarios y distintas actividades que tuvieron, no pueden estar todos presentes, pero realmente nos gustó, nos pusimos las pilas, cada uno aportó muchas ideas, de las cuales fuimos sacando un par de opciones, ideas, y ahí fuimos llevando a cabo el stand, que ahora por suerte es un éxito, viene mucha gente, así que estamos muy orgullosos de eso. ¡Gracias!